Cuando te vi, todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar, lo sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti De ti